Baby Madre ¿Dónde está mi mamá? Yo viajé por la paz ¿De dónde coño fui a parar? ¿Qué hago en el desierto? Yo buscaba un puerto Y se me apareció un bar Chegando a Califórnia Me encontré a la fome Que me invitó a pasar George Light La estrella del night George Light Es lo más grande que hay Sí, sí, sí Tómate este tren La fiesta va a comenzar Soy sevillana señores Y también reparto amores Cuando me faltan dinero Que arriba no se trocarán Y si no compran mis bonés ¡Ey! ¡Este es el uno de los bajeros! ¡Ey! 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 Yo era un argentino Le daba solo al vino Pero este es otro plan prompto Notificio ¡Ey! 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 But I'm so ready to dance Cougar, 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 Cougar Cougar, Cougar, Cougar Just a little drink Just a little drink Just a little drink There is a foreign line between traveling and becoming a monster